¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Televisión, bienvenidos a IMAX Deportes en este viernes 20 de octubre de 2017. Como saben, aproximadamente cada mes cambiamos el formato del programa y en vez de hablar del deporte provincial hablamos del balompié, hablamos del fútbol, hablamos de primera división e invitamos a ciudadanos de cada equipo de fútbol de nuestro país. En este caso Real Madrid-Barcelona, en la anterior ocasión vino Charo del Río del Atlético de Madrid, en esta ocasión no puede venir, pero es que han pasado un mes y hay que contar la actualidad de los dos equipos con más seguidores a nivel nacional y seguramente a nivel regional. Vienen de jugar Liga de Campeones, el Real Madrid empató el pasado martes ante el Tottenham 1-1 y el Barcelona este miércoles ganó un partido a lo mejor de trámite, ya saben, hay equipos que a lo mejor no deberían estar, no deberían, no tienen el nivel para estar en la máxima competición continental y ganó el Barcelona 3-1 fácilmente al Olimpiakos. Ya saben, a los invitados ya los conocen, Fulgencio Velázquez, seguidor del Real Madrid, bienvenido a Más Deportes y José Miguel Martínez de la Peña de Barcelona de Ciudad Real, bienvenido de nuevo a Más Deportes. Bueno, todo suyo en la Champions, resultado victoria para el Barcelona, que estará más contento porque hace pleno de triunfo, si no me equivoco. Y bueno, un partido, lo que decía, fácil, victoria fácil, sin pisar el acelerador y otro autogol, que se está acostumbrando a marcar autogoles, pero victoria fácil al fin y al cabo. Sí, sí, la verdad es que, bueno, como tú bien has dicho, es un partido de trámite, pero bueno, muchas veces... Te dan sustos, ¿no? El Atlético de Madrid tenía otro partido anterior ya de trámite para poder desahogarse un poco de los malos resultados anteriores y luego no resultó tanto. Los partidos hay que jugarlos, estamos acostumbrados a ver sorpresas en este sentido y bueno, el Barcelona, pues la verdad es que estuvo tranquilo, a la altura, a pesar de quedarnos con 10 muy pronto, pero al final pues pudo resolver el partido sin ningún problema. Pues, Gencio, el Real Madrid, pues lo que venimos hablando durante el anterior tertulia, que es la falta de gol, porque parece que Benzema, Cristiano ha vuelto, marcó el gol, pero Benzema a lo mejor tuvo una oportunidad clarísima, no llegó el gol. En el Bernabéu, ¿qué pasa? Que el Madrid, yo creo que es el peor arranque, bueno, de hecho es los números, el peor arranque de temporada del Real Madrid como local. Sí, bueno, yo que fui al estadio, hombre, en el campo se ven cosas que luego en la televisión no se ven, ¿no? Lo cierto es que el Madrid, yo ya dije aquí el otro día que pensaba que se había debilitado en la línea de ataque y me reitero en ello, no esto, sino que lleva cinco partidos en el Bernabéu, ha marcado ocho goles, es una cosa anómala, ha empatado tres partidos y está claro que adolece un poco de falta de gol y de previsibilidad. Lo que me sorprende es que con cuatro centrocampistas, pues no, esa falta de gol, pero reciba goles. Eso fue lo que me sorprendió, ¿no? Hay jugadores que yo creo que están en relativo bajo estado de forma, que a medio plazo deben subir su nivel y sigo pensando que con dos delanteros, la línea de centrocampista del Madrid, como no tenga jugadores que ninguno de ellos esté en una cifra de cinco a diez goles, la ausencia de Morata, de Jame e incluso de Mariano, que tiene gol, el Madrid ha perdido mucho gol y luego, es cierto, que otro año se presumía de la pegada, pero ahora la pegada la tienen los otros. El Madrid es el que se marca goles en su puerta, en dos partidos se han metido goles, no quiere decir que yo considero que el día del Tottenham, el resultado para mí fue justo. El Tottenham es un buen equipo, ¿eh? Para mí fue justo, me pareció un buen equipo y yo creo que el resultado fue justo. Es cierto que los partidos cambian y el Madrid tuvo oportunidades al principio y especialmente yo creo que jugó muy bien los primeros veinte minutos del segundo tiempo, luego se vino un poco abajo, pero que duda cabe que, sinceramente, Marcelo, Modric, se notaba que venían de lesiones, que estaban bajos físicamente y entonces se notaba. Y luego que el fútbol del Madrid, pues si no Modric y tal no es tan fresco, pues gira alrededor de Isco y se convierte en demasiado previsible. Sí, eso es la Champions, el Real Madrid y el Tottenham lideran su grupo con siete puntos, en el grupo de Barcelona es líder, además la Juventus tuvo problemas para derrotar al Sporting de Portugal, se iba durante mucho tiempo el equipo portugués ganando en el Juventus estadio. Y pasemos a la Liga porque se acortaron diferencias el fin de semana pasado tras el empate, es una visita complicada como es la del Barcelona al nuevo estadio metropolitano. Bueno, el resultado de 1-1 al Real Madrid también le costó porque se adelantó con el gol de Benzema, empató el Getafe y 1-2 con el gol de Cristiano, que antes tuvo una ocasión clarísima de las que no suele fallar, pero bueno, el Barcelona es que llevaba pleno de victorias, ya es la hora de que no puntuara, era normal en la vida, señor del señor, pero es que visitaba a un rival muy complicado, que se lo puso difícil, y algunos atléticos se quejan de que Simeone fue un poco amarrategui, pero bueno, pero el Barcelona consiguió el punto que era lo importante. Sí, la verdad es que es un partido complicado, al Atlético de Madrid es muy difícil marcarle un gol, en su campo juegan muy bien ordenados, yo tengo la impresión al final del partido, viendo el partido completo, de que se nos escapó un punto, fíjate, aunque marcamos al final el empate y tal, a nivel global, sobre todo la segunda parte, yo vi al Barcelona más superior, incluso físicamente, es una de las cosas que Simeone siempre han estado fuertes, y en la segunda parte ya se les vio pesadete, pero fue un partido de los que solemos ver Atlético de Madrid-Barcelona de los últimos años, un partido que comienza de una forma trepidante, que a los 30 segundos ya tiene Messi una ocasión clarísima de gol, acto seguido el Atlético de Madrid empieza a presionar bien, muy bien colocadito atrás, el Barcelona rondando el área tipo a los manos, pero sin llegar a entrar, y al final, pues en fallos del Barcelona son los que dan pie a ocasiones que tuvo el Atlético de Madrid en la primera parte, y al final nos marcaron un gol en una jugada espectacular de Saúl, y así nos fuimos al descanso. En la segunda parte, como te digo, yo ya vi al Barcelona, vi un gran Paulinho, un titín espectacular, y el equipo yo lo vi que funcionó mucho mejor. Tuvimos ocasiones, incluso después del empate, tuvimos una ocasión clarísima de Luis Suárez, que no llega por milímetros a un pase de puerta vacía, una falta al borde del área con el tiempo cumplido de Messi, que de vez en cuando la suele también clavar, y la verdad es que en conjunto, contentos por el partido, contentos por el estado del Barcelona, pero tuve la impresión de que se nos fueron dos puntos, si bien es cierto que ahí en el Metropolitano es un campo donde muchos equipos se van a dejar los puntos ahí. Son puntos, digamos, que se pueden perder, que está previsto perder puntos en el Bernabéu, en el campo de Valencia, aquí, lo que no está previsto es lo que nos pasó el año pasado, perder en casa con el Alameda, con el Betis, Málaga, eso... Lo que está haciendo el Madrid, ¿no? Porque el partido del Getafe, dicen los rivales del Madrid que el Getafe siempre es como es un amigo del Madrid, siempre provoca, pero últimamente le está poniendo muchos problemas el Getafe al Madrid. No, porque los resultados son el Madrid, creo que era la decimotercera vez que iba al Getafe, había perdido cinco veces, había empatado una vez y con esta gana ocho. El partido fue, bajo mi punto de vista, no reflejo lo que realmente sucedió. El Getafe, un equipo que especula, juega, al Barcelona también le hizo prácticamente lo mismo, que si pierde tiempo desde el minuto tres, juega con muchas cosas, reiteración de faltas, había once o doce faltas, va jugando con el tiempo y tal. Lo que yo sí es cierto, que lo que le reprocha al Madrid es que el Madrid ni remata los partidos y cuando marca se deja ir. Y entonces fue lo que pasó, porque el Getafe incluso tuvo una oportunidad para empatar el 2-2. Luego, también el pelín de desgracia, se marca al Madrid en gol en propia meta, que el del empate era fuera de juego, del del Getafe, esas cosas realmente, pues tal. Y eso estuvo a punto de perder el S, que Cristiano Ronaldo falle la oportunidad de gol, que falló incomprensible. Entonces, luego hacemos figura a todos los porteros últimamente y entonces es una realidad. Los equipos entran en una dinámica y yo creo que el Madrid ahora en la dinámica que está es que tiene que pasar esto con sufrimiento. Soy de los que piensan que ahora mismo al Madrid le interesa más jugar con equipos que no se encierren, o sea, que tengan más nivel. Yo espero, con cierto interés, ver al Madrid, por ejemplo, en Tottenham. Me parece un partido donde el Madrid... Es un partido para ir a ver de turista, eh. Wembley, Tottenham, Real Madrid. Y es una piedra de toque seria y luego yo creo que, por ejemplo, ahora el calendario, el Madrid la próxima salida que tiene juega con el filial del Barcelona, o sea, con el Gerona, que ya me demostró que se metió dos holes en propia puerta, que el Barcelona me había tirado puerta e iba ganando 0-2 el Barcelona. Y bueno, y luego tiene una salida ya seria que el campo del Carderón, donde ahí veremos. Yo no quiero hablar del Atlético de Madrid, ¿eh? No, no. Yo al Atlético de Madrid le veo que este año le falta algo. Le falta algo. No sé si es el este, pero le falta algo. El otro día, con el Barcelona, es cierto que yo siempre, cuando he venido aquí a la CERTU, le he dicho que me parece un equipo más sólido. Peor once titular, pero más sólido como equipo. Sí, sí, sí. Yo entiendo que es así. Y aparte que Valverde es un hombre... Ahora mismo, cuando llega un entrenador ya con Luis Enrique, pues tenía sus cosas y tal. Y ahora mismo la plantilla está con él, ¿no? Y yo creo que... Pero el Atlético de Madrid, a mí no lo veo fresco. No lo veo fresco de idea. Y luego, que sí, que el partido pudo... El Barcelona empezó bien, pero luego el Atlético de Madrid, lo mismo que se puso 1-0, se pudo poner 3-0. O 2-0. El portero del Barcelona, el Teguen, salvo tres manos ahí. Sí, sí. Que el fútbol es... La vez que perdíamos el balón... El fútbol es... Luego, al final, pues yo creo que el Barcelona es cierto que pudo ganar. A mí me resultó sorprendente que un equipo también organizado, tácticamente, como el Atlético de Madrid... No que el Barcelona empatara, sino cómo se produjo el gol. Me sorprendió. Me sorprendió que Luis Suárez remate de cabeza solo en el área pequeña, con los dos centrales que tiene el Atlético de Madrid. Y ese tipo de cosas... Y conociendo a... En otras temporadas, al Atlético de Madrid, eso no le pasaba. Porque yo he visto partidos donde el Atlético de Madrid con el Barcelona, en la misma Champions, se ha encerrado mucho más, pero no había ni una fisura defensiva. Entonces, no ese, porque que te haga una genialidad Messi, o un jugador, o un tiro fuera del área... Bueno, eso fue hace nada, sí. Yo he visto al Atlético de Madrid también perder partidos. Sí, pero fue un gol, fue un gol. Perder finales de Champions, con goles en el último minuto también, así. Pero la final de Champions que perdió, lo único que... En esa que volvemos siempre a lo mismo, el Atlético de Madrid, si vemos el partido de nuevo, iba ganando milagrosamente. Sí, sí. Entonces... Casi sin tirar la puerta. Pero bueno, continuamos. En el Barcelona, estaba encantado con Valverde, con Ernesto Valverde. Parece que... Bueno, han descubierto la pólvora, pero el otro día Bartomeu dijo que Valverde había enamorado al Camp Nou, los jugadores están con él... Eso sí, teme... Messi está jugando todo, absolutamente todo. No para desde el 13 de agosto. Fue perder la Supercopa de España contra el Madrid y despertar el Barcelona. Temen una lesión de Leo Messi, porque también está jugando todo con Argentina, tanto estrés de clasificación, no clasificación... Pues corre riesgo el argentino, ¿eh? Hombre, está claro. Tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo. Bueno, para mí es el mejor jugador del mundo. Y si se lesionara, pues por supuesto que lo íbamos a notar. Pero también es cierto que el equipo está jugando más en bloque. Están jugando bien casi todos los jugadores. Jugadores suplentes que el año pasado... No contaban. Eran malos. Cada vez que salían no eran capaces de demostrar lo que eran. Ahora estamos viendo que están jugando bien. Segui Roberto hizo el otro día un partido espectacular. Diñe lo vimos el otro día en Champions, que también incluso marcó un gol. Y yo veo al Barcelona mucho más, mucho más sólido como equipo. Con lo cual entiendo que podemos acusar menos la baja de Messi que en otras ocasiones. Por ejemplo, el año pasado. El año pasado Messi nos salvó partidos él solo. Pues este año está marcando diferencias y tal. Pero yo veo a todo el equipo jugando en general bastante mejor. Lo mejor es como en el anterior de Tula que hablamos que Luis Suárez a lo mejor no es tan depredador como en otras ocasiones nos tiene acostumbrados. Pero claro que está Messi. Claro, es que hemos cambiado un poco la forma de jugar. Se están viendo muchísimo más recursos. Se están viendo goles en jugada de estrategia, balón parado, que el Barcelona hacía que no marcaba mucho tiempo. Estamos viendo centros al área largos, como recurso, tampoco como costumbre, pero como recurso para desatascar muchas defensas. Estamos viendo un montón de jugadas con pases de Iniesta, el gol de la autoridad de Suárez, balones al área. En fin, mucho más repertorio y mucho más... No sé, yo veo el equipo con mucho más recursos que antes. No solamente de jugadores a nivel individual técnico, sino como equipo. Y claro, tiene que ver un poco también lo que ha dicho tú, o no, lo que ha dicho en este caso Fulgencio. Con Luis Enrique a última hora no estaba la gente muy contenta y parece que Valverde ha conseguido un poco, no solamente... Involucrar a todos, al mejor, ¿no? Involucrar a todos, pero eso es como todo. Ahora mismo las cosas van bien, vamos ganando el partido y todo es una balsa. En el momento que esto... Pero sí, sí se le ve, sobre todo lo que te digo, mucho más recursos. El tema de la jugada a balón parado, bueno, a balón parado me refiero de jugada, no los tiros a puertas de Messi, eso es aparte. Pero se le ve a un equipo mucho más completo y con mucho más recursos que antes. Fulgencio, ¿qué le hablas? No, yo básicamente lo que iba a decir es que a mí me parece que Valverde es un entrenador con mucho sentido común, con mucha sensatez. Y entonces, pues está siendo sensato en todas las decisiones. Discrepo en el tema de la ausencia de Messi, yo creo que el Barcelona es un equipo muy sólido, pero la ausencia de Messi sería determinante. Porque, entre comillas, existe el efecto psicológico y Luis Suárez, el Barcelona, sin Messi tendría que... No tiene un jugador, antes tenía Neymar, que hacía el papel de Messi. Ahora mismo, cuando jugaban los tres, el equipo del Barcelona se descomponía porque jugaba como el Madrid cuando jugaba con la BBC. Tiene más gol pero pierde el control del juego. El Barcelona, como equipo, es más sólido, pero la ausencia de un jugador como Messi, es que psicológicamente, ante cualquier equipo, el desequilibrio, la improvisación y tal, lo pierde en cierta medida. Y luego, los equipos ya verían otra cosa. Vamos, es que tiene el recurso ese de que, bueno, te mete un gol de falta o te mete un gol de corne, que de otra forma no. Eso es lo que yo también veo, por ejemplo, asimilándolo al Madrid, que el Madrid, pues un poco, como no recupera la línea de centro campo, un poco el desequilibrio. Y que antes, pues había recursos. El otro día miraba el banquillo contra el Tottenham y realmente, si no está Bale y no está tal, quien dice Mayoral. Luego ya hay cosas, me he ido un poco al Madrid, hay cosas que futbolísticamente me cuestan muchísimo entender. ¿Qué le parece a Raf, el lateral derecho, el candelano? A mí me pareció, en el campo, me pareció un jugador, primero me pareció una decisión valiente. Lo más fácil era poner a Nacho. En segundo lugar me pareció una decisión valiente. Hice un partido bastante, para mi punto de vista, solvente, porque, en primer lugar, él es un defensa. Que dos centros, tres centros, tal, que no se fuera a veces del lateral o que se entrara mal, eso lo hemos visto en muchas ocasiones, en muchos laterales. Eso no es tal. Ahora, el Tottenham no generó ni una jugada de peligro por su banda. Y cubría 60 metros, porque yo estaba viéndolo. Cosa que, por la banda de Marcelo, no fríen en vivo. Ya el gol del Getafe fue por ahí, las dos oportunidades de gol fueron de ahí. El Getafe fue por ahí. Muchas veces, la gente, hay que pensar que, cuando dicen, es que Sergio Ramos, tal, igual. Es que Sergio Ramos es el central izquierdo del Madrid, entonces, muchas veces, se tiene que comer muchos marrones. Y entonces, esa situación, pues claro, a mí me pareció un jugador tal. Pero yo, volviendo a los jugadores del Madrid, no entiendo, sinceramente, no entiendo cómo Ceballos no tiene minutos. No juega más, ¿no? No tiene minutos. Juega un partido en Vitoria, marca dos goles y no vuelve a jugar. Sobre todo, viendo que, pues que Madrid no está para darle rotaciones. Asensio está un pequeño bajón, ¿no? Sí, yo Asensio lo veo. Es que yo creo que Asensio tiene, el problema que tiene el Madrid es que, yo creo que los equipos van al Bernabéu, los equipos de mitad de la tabla para abajo, y se encierran. Entonces, si tú no marcas el primer gol o no este, tal. Luego, claro, el juego se convierte en monótono, es una presión ahí, una presión ahí. Y en ese sentido, pues, el Barcelona a lo mejor la precisión o este, o el gol que te abre el partido, tal, pues no existe. Entonces, cuando ya el partido se convierte o hay más espacio, las cosas cambian. Y Asensio es un jugador que tiene buen disparo fuera del área, tiene tal, carga bien la pierna, pero ya en espacios muy reducidos, yo lo veo difícil. Y luego, vamos a ver, es que Asensio, Lucas, Vázquez, Modric, Kroos, es que no meten goles, o sea, me refiero, son jugadores que tienen que, hay por ejemplo, James, que tendría sus cosas o no las tuviera, pero James era un tío que en el borde del área, Diego, y todos te metían. Pues no solo marcaba goles, sino que daba asistencias, y eso era muy importante. Próxima jornada, vamos a ir acabando, próxima jornada, Barcelona-Málaga, con un Málaga con el amigo Michel, un poco ahí tocadito, tema político, tema de fichajes, tema lo que sea, pero vamos, es que el Málaga solo ha puntuado, solo tiene un punto en la clasificación, y Telita, partido a priori fácil, pero el Málaga ya ganó el año pasado, o sea que... Sí, sí, vuelvo a decir lo mismo, partidos fáciles, los partidos hay que... Hay que ganarlos, ¿no? Hay que jugarlos, hemos visto al Betis ganarle al Real Madrid en esta misma temporada, y es un partido donde un equipo que no tiene nada que perder, porque nadie le va a reprochar que pierda con el Barcelona en el Noucán, y mucho que ganar, van a dejarse la piel, y bueno, pues hay que jugarlo, y hay que lucharlo, y yo no lo veo tampoco así tan fácil. ¿Tan fácil, no? Bueno, claro. Hay equipillos que al final es el Málaga, no estamos hablando de un recién ascendido, es un equipo con tablas en la categoría, y tiene que... ¿No confía en Michel? No, no, es que no confía. Si me preguntas si el Barça es el favorito, te digo que sí. No confía, es que... Pero que, bueno, que yo estoy acostumbrado a ver muchísimas sorpresas, y es un equipo que va a intentar hacer un buen papel. A cerrarse, supongo. No lo va a poner fácil. ¿Urgencio? No, 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 es que no confíes, es que yo creo que no viste el otro día el Málaga con el Leganet. Yo sí lo vi, y el Málaga con el Leganet. El Málaga, es que el problema no es que... Y yo a Michel, como madridista y tal, le tengo un especial cariño, creo que es un buen entrenador y tal, pero es que el estado de depresión que tienen los jugadores del Málaga es que el otro día con el Leganet fallaban cosas que eran... O sea, darse tres balones uno al otro, tal, en el momento de un equipo que a la primera que se va a descomponer, y le va a caer un saco, sí se descompone. Sería para mí un sorpresón impresionante que el Málaga, no solo no que puntuara, sino que hubiera partido. Porque el Málaga es como un azucarillo, si el otro día se descompuso y luego hace cosas cuando un equipo está en la dinámica... Perdedora, sí. Perdedora. ¿Y el Eibar? Pues el Eibar, pues mira, el año pasado el Eibar empató en el Bernabéu. Sí. Entonces el Eibar es un equipo que yo creo que este año está peor. Sí. Palmariamente está peor. Ha perdido un equipo rocoso, muy bien colocado tácticamente, que en el Bernabéu el año pasado dio problemas, que sin embargo al Madrid, siendo el campo del Eibar y Puruá un campo difícil allí, se le suele dar mejor, al Madrid no se da mal. Pero en el Bernabéu tal. Lo que pasa es que con el Madrid, viéndolo en el Bernabéu ya este año, me espero cualquier cosa. O sea, me espero cualquier cosa. Creo que va a ganar el Madrid, pero no me cabe duda que como no marque pronto, el Madrid sufre en el Bernabéu. Porque lo que sí tengo claro a día de la fecha es que el Eibar marcará. O sea, el Madrid para ganar tiene que meter dos goles. Porque ahora mismo hay una cosa que es que cada vez que le llegan, si no le marcan, se los marcan. Sí. Bueno, la última pregunta. A mí no sé si sus obligaciones le dejaron. Además, tiene que ver con el equipo que digo yo, que no es Madrid-Barça, que está mejor en forma que es el Valencia, si vieron el espectáculo del Betis-Valencia del pasado domingo. Qué maravilloso partido. Sobre todo, los golazos que hubo, porque hubo golazos de todo tipo. Los últimos 20 minutos fueron espectaculares para un seguidor neutral que quiere ponerse delante del televisor y disfrutar el fútbol. No tuve ocasión de ver el partido, pero sí he visto un amplio resumen. Y bueno, los últimos 20 minutos que se vieron, como tú dices, había un cúmulo de errores defensivos también. Sí, eso sí. Es como si clase de cuarto contra quinto, un partido. Llevar cuatro goles y querer seguir llevando otros cuatro cuando te quedan, no sé, había... Pero sí, sí, la verdad es que fue un espectáculo para quien le guste el fútbol. Yo creo que el... Y el Valencia está en una forma impresionante. Ya lo dijimos en la otra tertulia, cuando hablábamos de otros equipos que quizás podían dar guerra, el Valencia está muy bien. Yo vi la fase dura del partido, que fue el principio. Sí. Donde, sí, sí, porque yo vi el primer tiempo solo. Y la verdad que el Betis había tenido las mejores oportunidades e iba perdiendo 0-2. Sí. Y entonces fue un poco tan... Luego, por internet estaba haciendo otras cosas y vi 0-4 y luego, claro, la revolución aquella fue tremenda, ¿no? Pero también pasó eso el otro día, curiosamente, en el Celta, en las Palmas Celta. Correcto, correcto. Que también hubo un este y tal. Estos entrenadores valientes, en el caso de Quique Setién y tal, pues fabrican este tipo de opciones. De hecho, a mí me sorprendió mucho que el Betis en el Bernabéu jugara de otra forma, o sea, jugara encerrado, a tal, no sé qué. Porque quizás porque era su única opción en su casa, pues el Betis va a ser un equipo que va a dar grande alegría a su afición, porque va a dar grandes partidos. Eso no quiere decir necesariamente que vaya a ganarlo, pero sí es un equipo que juega alegre, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo lo ven? ¿Buerza va a ganar o sí? Yo creo que sí. ¿Favorito es? Yo creo que sí. Yo creo que estamos en una línea buena. ¿La Liga? No, no, no. ¡No, no, no, no! ¡La Liga queda mucho todavía! Ya la diste la última vez por ganar para el Barcelona, ¿eh, Brano? La Liga... Y yo creo que sí. Lo que sí, parece que esta semana no hemos hablado de polémica ni de árbitros. No ha ayudado nadie al Barcelona esta semana. A mí no me gusta hablar, pero yo vi los partidos, sobre todo, de Champions, del Atlético Madrid-Beran Madrid, y cuando hablamos de que el resultado fue justo, si no llega a ser por el árbitro, y sobre todo, claro, dice que hace internacional de los porteros contrarios, pero Keylor Navarro hizo tres o... Yo no he dicho... Keylor Navarro hace una palabra... Yo del partido del Madrid, y si hablamos de los árbitros, te voy a decir, yo en el campo que no se ve tal, a mí me ha resultado muy sospechoso, y siempre pensé, y luego lo confirmé, que era penalti el que le hicieron a Fernando Llorente. Yo tenía esa duda. Sin embargo, en el campo yo no me di cuenta, y luego me ha... Ahí, por muy poco que el gol del Tottenham estaba en frasgo, no lo vi. El otro penalti era... Me cogió en la otra portería, estaba muy lejos, sí me sorprendió que nadie del Tottenham protestara, con lo cual me hizo presumir que era, y no vi eso. Sí es cierto que, como es, Keylor Navarro metió una mano especialmente salvadora y honesta y tal, como el Benzema hizo figura a Jorís. Sí, como son compatriotas, como se conoce, pues... O sea, que en eso lo tengo claro. Ahora, que el segundo goleador del Barcelona sean los equipos contrarios, después de Messi, como decimos nosotros, en propia. Es el mejor fichaje que hemos hecho. Esa es buena, esa es buena. Llegará el día que esto cambie, ¿me entiendes? Sí quería decir de los árbitros otra cosa, por mala conciencia. También resultó, y lo he visto, resultó un poco de cachondeo, que Piqué le protestara ayer al árbitro de fondo y al otro que no le había dado con la mano, hombre. Hombre, hay cosas, pero hay cosas que no se pueden hacer. O sea, que vengan aquí a decir que no le he dado con la mano, hombre... A Víctor Segui te va a hacer mal cuando lo hace bien, ¿no? No, no, pero yo no digo que le están... A mí me pareció, hombre, la protesta me pareció, quizás porque como no está acostumbrado a que lo expulsen, como Barcelona lleva dos años o tres que no expulsan a nadie, pues fue sorprendente. Que ya estamos en la novena jornada, hay buenos partidos en Valencia-Sevilla este sábado y el domingo también a mí me gustaría ver el Celta Atlético de Madrid, que muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. El lunes hay otros dos partidos, o sea que tenemos un poquito de todo para la próxima semana, para este próximo fin de semana. A ver dentro de un mes cómo van las cosas, a ver si han cambiado y a ver si tenemos compañía del Atlético de Madrid, que a lo mejor contra el Carabaj se nos ha atraglendado un poquito, pero no, que tenía excusa del trabajo. Aprovechando que es el fin de semana, que como siempre, como todos los viernes, deseamos mucha suerte a nuestros equipos de la provincia de Ciudad Real en sus competiciones oficiales, que muchas competiciones, que pasen buen fin de semana, recuerden que este fin de semana hay partido amistoso por la asociación Vivela, el Manchego Ciudadal que juega en casa, el Balomero Alarco que juega en casa y el domingo la 22 edición de la Quijote Maratón. Así que sonrían, hagan deporte, sean felices y nos vemos el lunes. Hasta luego.